hola amigos hola amigos qué tal cómo están espero que estén bien amigos hoy hace frío y para este frío no queda mal un delicioso kawi es un plato típico de mi país bolivia entonces amigos hoy vamos a aprender a hacer es el delicioso kawi bueno amigos ahora para preparar nuestro delicioso kawi vamos a necesitar hueso de res que le va a dar sabor al caldo carne de res que lo comprarán por la parte del pecho apio un ramo cebolla zanahoria ajos también vamos a estar papa chuño arroz y para nuestra yagüita tomate y locoto sal y aceite para fritar nuestra carne bueno ahora ya tenemos la olla hirviendo y vamos a poner los huesos la carne el apio la zanahoria y el ajo y la cebolla también pondremos ya nuestras papas que vaya a cociera también podremos nuestro chuño pero nuestra carne va a cocer más o menos como en una media hora algo así ahora vamos a hacer nuestro arrocito le ponemos un poco de sal a gusto y nuestro arroz no tiene que quedar seco tiene que estar un tanto aguachento amigos este es mi batán que me han regalado me lo han traído desde bolivia mire pero este es un batán de alacitas en miniatura hay batanes muy grandes que se suelen moler allá en el manil la yagüita todo pero este batancito pero hoy me voy a moler un poquito de yagüita para mí solita en este batancito así se muele la yagüita en mi país pero es un batán muy grande yo me acuerdo que cuando mi abuelita me hacía moler de castigo pero de castigo me decía vaya a moler maní vaya a moler yagüa vaya a moler ají entonces yo me ponía a moler así ahora ya le he puesto tomate y lo que falta esta yagüita es quirquiña pero acá donde yo vivo no se encuentra la quirquiña porque es invierno claro que hay para vender también aquí pero como es invierno no he encontrado no es la yagüita ya está para mí solita bueno nuestro arroz casi ya está tiene que estar así no tiene que estar seco he puesto un poquito de caldo de de nuestro caldo aquí he puesto un poquito de caldito para que salga más riquito nuestro chuño también está nuestra papa también está nuestro caldito ya en un poquito más ya estará bueno nuestra yagüita ya está está molida en mini pimel y no queda igual que nuestra yagüita molido en batán como en nuestra yagüita siempre está más rico aquí ya tenemos nuestro guisante ya cociendo es para decorar un poquito nuestro plato nuestro caldo ya está lo vamos a apagar y vamos a retirar las carnes ahora ya vamos a empezar a freír nuestras carnes vamos a poner aceite vamos a poner aceite vamos a poner aceite vamos a ver si está caliente vamos a empezar a poner nuestras carnesitas vamos a ponerle las carnesitas vamos a ponerle las carnesitas en que se vaya se va a freír Bueno amigos, ya he terminado de cocinar, aquí tenemos el chuño, tenemos el arroz, las papas, el riquito caldito y nuestra carne ya frita, nuestros guisantes para decorar el plato y nuestras liajuitas, ahora me voy a servir un buen plato de Kavi, 2 chuñitos, 2 patatitas, nuestro agujito, nuestro agujito, y vamos a decorar con un poquito de guisante, ahora nuestro delicioso caldito, y esto sería nuestro delicioso Kaui Cochabambino con su caldito y su yajuita, ahora voy a pasar a degustar de este riquísimo plato. Bueno amigos, ahora voy a probar el delicioso Kaui Cochabambino. Vamos a probar la carne, riquísimo amigos. Un poquito de picantito, un poquito de picantito, esto está. Pica, pero así se come delicioso, picantito. Que cosa más rica. Este es un super caldo. A otras personas les gusta comer por separado, el plato este primero, luego el caldo. Pero a otras les gusta juntarle todo en uno y comérselo. De cualquier manera, está sabroso. No se olviden de suscribirse a mi canal, denle like, compartan, denle a la campanita, comenten. Me despido de todos ustedes. Como siempre con mucho cariño. Besitos para todos. Adiós.